El gobierno federal analizará elevar el presupuesto para el campo y, con ello, los apoyos a productores pero todo dependerá de los resultados que el sector entregue cada año durante este sexenio, indicó Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, CNA. Este año, los subsidios para programas de la Secretaría de Agricultura tuvieron un recorte presupuestal de 13,8%, equivalente a poco más de 8.100 millones de pesos. Algunos programas, como el de Fomento a la Agricultura, tuvieron una reducción superior a 82%, mientras que otros como el de Apoyos a la Comercialización y Procampo, desaparecieron. Crean un atlas minucioso de las industrias creativas mexicanas. Esas unos días, de la Vega se reunió con el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Tras el encuentro, el presidente del CNA dijo a él. Sol de México que se acordó con el gobierno federal incrementar los apoyos anualmente, con un análisis de productividad de por medio, acordamos que dependiendo los resultados que demos en la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria, habrá un monitoreo para el segundo año de gobierno y de ahí, como vayan las cosas, se va a decidir qué tanto se destina a apoyar al campo, explicó. De la Vega recordó que los productores agropecuarios generan 15% del empleo formal y que es un sector superhabitario, con 36.000 millones de dólares de exportación contra 5.600 millones de importaciones, también indicó que hay retos importantes, ya que el campo concentra 27% de la población y 60% de las personas en pobreza, destacó que se requieren políticas públicas para alcanzar la autosuficiencia alimentaria prometida por Andrés Manuel López Obrador durante su campaña. Es un tema de años, para alcanzar la autosuficiencia alimentaria requerimos muchos esfuerzos, conjuntos, ahorita estamos produciendo 65% de lo que consumimos, el resto lo importamos, pero si trabajamos en equipo y atendemos a los pequeños, medianos y grandes productores calculo que a finales de sexenio podemos tener muy buenos números. Indico.